Tanto para hablar, tanto, 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 pero a ver cómo se dio esta combinación acá con Heredia, contigo, esta obra, la amistad que empezó ayer, allá digamos, y que se consolidó esa amistad y ese compañerismo y una cosa va a la otra y están ahora con esta presentación acá. Y la verdad que estoy muy contento, acá con Gonzalo nos conocimos haciendo una novela el año pasado, antepasado, la 1518, que se dio mucho acá también, que estaba Lali, que nos fue muy bien, armamos ahí una buena onda, después el señor escribió una obra de teatro maravillosa que se llama Cómo provocar un incendio, que acá muchos deben tener información sobre eso, ¿verdad? Sí, ya te digo. Acá son especialistas, ¿verdad? Nosotros vivimos apagando incendios, bombenos nos dicen. Y bueno, contento de estar acá, ahí acá con los perros, verte a vos, acá al preso, a los muchachos, a los camarógrafos. Estamos todos todavía, ¿eh? Qué raro escuchar a Nico hablando en serio. Y a las chicas ahí atrás de la, de, cómo se dice, cámaras, a los productores, a toda la gente acá de, este antes era otro, era Telefuturo, ahora es la tele. Este era el Estudio 2, antes. Estudio 2. ¿Recordás? Cómo olvidarme, papá, cómo olvidarme. Y bueno, y ahora acá con Gonzalo y con las chicas que llegan mañana, Eugenia, no, que están acá ya, perdóname, ya están acá. Eugenia Tobal y Laura Ascurra. Y disfrutando, papá, la vida. Como usted, como siempre. Claro, haciendo lo que nos gusta. Por eso nosotros no trabajamos, hacemos lo que nos gusta. Sí, señor. Bueno, Heredia, contame qué tal esta experiencia, qué tal Paraguay, ¿te gusta? Bien, sí, la verdad que la... El calor es psicológico, eh, convengamos. No, lo sé, como la inseguridad para nosotros, igual, igual. El tráfico también es psicológico. Sí, obvio, todo es psicológico, estamos acostumbrados. Y bueno, y los baches los podemos, a ver, comparar con el ex gobierno de ustedes, ponele. Sí, sí, sí. Por ahí venimos, por ahí venimos. Estamos bastante parecidos en ese sentido, sí, es verdad. Sí, la verdad que contento, es la segunda vez, había venido con otra obra que se llama Desnudos, hace un par de años, y esta es la segunda vez, como provocaba un incendio. La verdad que el público siempre nos recibió muy bien. Estamos muy, muy contentos por eso, muy entusiastas, y está bueno. Terminamos, de hecho, empezamos en Buenos Aires, terminamos acá en Asunción, ya con el ciclo, con la obra, son las últimas funciones. ¿Qué se siente vivir de canje? Mirá, ¿te puedo decir algo? Yo no agarré tanto esa época del canje, canje, sí lo hago, de hecho, pero me da mucha vergüenza hacerlo, o sea, hacerlo en serio. A nosotros no tanto. Te da vergüenza. Nosotros estamos totalmente acostumbrados. Pero no, pero ahora me está pasando de que ya como Brenda me hace los videos, ya es como está todo bien, ya te vende una pascualina, te vende un auto, te vende cualquier cosa, sin ningún problema. Yo estoy para vivir el canje, así que si alguna marca me está mirando, estoy para hacer cualquier foto, cualquier foto, mi Orkut, cualquier cosa vamos a hacer. Así que si la marca me está llamando, ¿me están viendo que me llame no vaya? Sí. Malo. Decime una cosa, Nico, yo tengo un problema contigo, pues te quiero decir, Nico García, todo el tiempo, rey, en la radio me equivoqué tres veces, ya le cambio el apellido, le pongo acento. La gente me hace, acá había una persona que me traía conciertos. Está todavía. Sí. Volvió ahora. Sí, sí. Nico García, que es un uruguayo, que siempre le trajo a grupos. Argentinos. A argentinos del mundo, y yo me llamo Nico García, muy parecido. Sí. Y me llamaba la gente a pedir entrada. No, de una cosa. Nico, no tenés mi otra parrejo, chile y pepe. Nico, no tenés mi otra parrejo, chile y pepe. Nico, no tenés mi otra parrejo, chile y pepe. Y le digo, sí, 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 tu nombre está ahí en la lista, andá nomás, pepe. Ja, ja, ja.